Bienvenidos al podcast de actualidad del día 6 de mayo del año 2024. Toca hablar de las elecciones catalanas, continuaremos con información de Begoña Gómez, hablaremos del hijo de Cándido Conde Pumpido que se ha vuelto a meter en un lío, hablaremos de los fondos europeos y de Nadia Calviño que ha vuelto a aparecer, la carta de Abascal a Feijó advirtiéndole de que deje de tenderle la mano al PSOE, que busque tender puentes con Vox, igual que en algunas autonomías, hablaremos también del fracaso de Renfe y dentro del primer bloque ese que os mencionaba de las elecciones catalanas, toca hablar de cómo Junts ha amenazado al Estado, concretamente Puigdemont, luego hablaremos también de que Feijón, una maniobra torpe y equivocada, ha tendido la mano a Junts, ha tendido la mano a Puigdemont, hablaremos de esa pugna entre Esquerra y Junts por ver quién se lleva ese voto independentista que se ha ido a la abstención, hablaremos de Illa que ha tenido un contratiempo con el Tribunal de Cuentas, hablaremos de Fiscalía que parece ser que han purgado a quien estaba investigando la denuncia interpuesta por la pareja de Ayuso por filtración de datos personales, y cerraremos con Renfe en el bloque de Economía y cómo ha dejado tirados a varios pasajeros. Puigdemont advierte, estamos mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017, y es verdad, y aquí hay que analizar antes de que veamos la noticia, en 2017 el independentismo estaba en auge, tenían muchísimo apoyo popular, actualmente el independentismo estaba prácticamente derrotado y únicamente obtuvieron 10 escaños entre Junts y Esquerra, 5 de Junts, 5 de Esquerra, 2 que le regala el PSOE a Junts, 2 que le regala sumar a Esquerra, esto se hizo para que no fueran al grupo mixto y puedan cobrar las subvenciones del Estado, y con esta maniobra, con este balón de oxígeno, con todas las concesiones que le han sacado a Sánchez, a cambio de apoyarle la investidura, ahora mismo el independentismo es más fuerte, cuando irónicamente tienen menos apoyo popular. El candidato de Junts a las elecciones del Parlamento catalán, Carles Puigdemont, ha advertido que los separatistas hoy están mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017, de hecho realmente tienen bastantes estructuras estatales a pesar de no ser un Estado, la cantidad de embajadas catalanas que hay, la cantidad de órganos que serían homologables a los de un Estado a pesar de que son una autonomía, de facto funcionan como un país dentro de otro país. Hay que retomar la conversación y construir una estrategia ganadora, y hay una diferencia, hoy tenemos su marco jurídico mucho más nítido y estructuras fuera para afrontar oleadas de exiliados, habla por supuesto de las embajadas catalanas. Hoy estamos mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017, ha sostenido en una entrevista este lunes en el periódico de Cataluña. Aquí también me parece pertinente aclarar que no hay que orientar esto contra los catalanes como conjunto, sino contra los líderes independentistas, porque cualquier cosa que puedan vender los políticos independentistas como catalanofobia lo van a hacer. Mira que en España no nos quieren, mira que en España nos odian, mira que esta gente quiere que nos vayamos, así que tenemos que irnos. Por eso es importante que cuando hacemos la crítica sepamos atinar el blanco y señalar que quienes han creado este muro endolingüístico, quienes han dividido, quienes han enfrentado, han sido los políticos independentistas con el apoyo de políticos a nivel nacional. Recordad cuando Aznar entregó a Puyol la competencia de educación, recordad el estatus de Zapatero, recordad el tripartit entre Maragal, que luego lo sustituyó Montilla con Caro Rovira, recordad todos los regalos que ha hecho Pedro Sánchez, todo esto no hubiese sido posible si no se hubiesen apoyado con una gran falta de sentido de Estado los políticos del bipartidismo en los independentistas. Porque lo suyo hubiese sido que hubiese habido un consenso entre PP y PSOE antes de que surgiese el partido de Rosa Díez, Ciudadanos, Vox, etc. Antes de todo eso, PP y PSOE tenían que haber tenido suficiente altura de miras y suficiente sentido de Estado para cederse entre ellos los escaños para las mayorías sin necesidad de pactar con los independentistas. De esa forma se les hubiese aislado y no hubiesen llegado hasta donde han llegado ahora con el procés engañando a tantísima gente. Tras asegurar que si puede gobernar actuará con generosidad, ha considerado que para preparar la independencia deben explicar muy poco cómo lo hacen. Esto obviamente es para Esquerra. Dice que será generoso en el sentido de que si Esquerra apoya a Jones, que no dudarán en cederles consejerías, que no tendrán problemas a la hora de llegar a acuerdos con ellos. Nos hemos pasado queriendo ser un movimiento asambleario. No haremos la independencia cantando el virolay ni regalando claveles a la policía. Nos tenemos que preparar mucho mejor y ser más a... Bueno, esto claramente es una amenaza velada. Que no lo van a hacer por las buenas. Además de exponer que no se puede entender el octubre de 2017, cogiendo solo una parte, destaca que ha hecho mucho autocrítica. En todo caso sería mucha autocrítica. No mucho, pero bueno. En fin. Y que su propuesta pasa por volver a sentarse todos los que lo hicieron posible, nuevamente un guiño a Esquerra, y plantear cómo seguir a los que iniciaron. Hay cosas que no hicimos bien, pero me gustaría que la otra parte también lo analizara. El constitucionalismo unionista no ha hecho ningún acto de constricción, ha añadido. Aquí me parece que sí que hay que hacer autocrítica, pero todos. El independentismo era minoritario hace algunos años y sin embargo se ha permitido llegar hasta aquí. Yo creo que se ha pecado de indulgencia, de buenismo y sobre todo de hacer concesiones innecesarias. No creo que los políticos independentistas estén por la independencia. Sí creo que utilizan la independencia como una forma de extorsionar y de chantajear al gobierno central. Ojo que con esto no niego que haya personas que de verdad deseen la independencia dentro de Cataluña. Hablo de los políticos, no hablo de los ciudadanos. Ahora toca hablar de Feijóo, que después de que Puigdemont amenace de esta forma, habla de pactar con Puigdemont. Yo la verdad que no sé muy bien a qué juega el Partido Popular. No entiendo qué estrategias, si acaso están siguiendo alguna, están eligiendo, porque la verdad que parece que hay pura improvisación. Feijóo se abre a pactar con Puigdemont tras las elecciones catalanas si se reconcilia con la ley. Si se reconcilia con la ley, es decir, está hablando de un indulto, de hacer como que no ha pasado nada y punto. El líder del PP y expresidente de Galicia ha abierto la puerta a pactar con Puigdemont a nivel autonómico y nacional tras las elecciones catalanas. Tiene que reconciliarse con la ley y después de esto todo es posible. Por supuesto, hablar y conversar. Ha respondido en una entrevista al diario La Vanguardia. Además ha insinuado que sí aceptaría el apoyo de la formación separatista Junts en una futura moción de censura. Ha sido utilizada para que el señor Sánchez sea presidente del gobierno. Yo no he engañado a Junts y estoy seguro de que el PSOE sí, pero eso lo veremos después de las elecciones. Respecto al candidato socialista, Illa ha afirmado que difícilmente será presidente si Sánchez no lo autoriza. Y de hecho es que para Sánchez sería un problema que Illa sea presidente y voy a explicar por qué. Illa no va a obtener mayoría absoluta para gobernar en solitario, con lo cual tendría que pactar o con Esquerra o con Junts. Si pacta con Esquerra, Junts deja de apoyar a Sánchez a nivel nacional. Si pacta con Junts, Esquerra deja de apoyarla a nivel nacional y es un gobierno tan endeble y tan sujeto a sus socios de investidura que no puede permitirse ese lujo. De tal manera que yo preveo que la estrategia que empleara Sánchez será la de, a pesar de que El Salvador Illa va a ganar las elecciones, a pesar de que el PSC seguramente sea la fuerza más votada, permita un gobierno entre Esquerra y Junts que el PSOE quede fuera y de esta forma no comprometer a ninguno de los dos socios que tiene a nivel nacional. También ha afirmado literalmente que Illa tiene buen talante pero no es de fiar porque el PSC tiene más acuerdos con el independentismo en Cataluña que el independentismo entre sí. Al preguntársele si admite excesos del PP en sus críticas al gobierno, estos años, desde el punto de vista de las descalificaciones, he actuado yo más como presidente y él más como jefe de la oposición. Sí, esto es verdad, pero no porque Feijó haya actuado mucho como presidente sino porque no ha actuado como líder de la oposición. Esa es una realidad. Es mucho más líder Abascal, es mucha más líder Ayuso que Feijó. Y ojo, aclaro, yo no soy ayusista. Lo digo porque luego hay gente que me dice Ayuso, sí, yo ya lo sé, ya sé en qué partido está Ayuso, ya sé lo que ha hecho a nivel autonómico, pero digo que actúa más como jefa de la oposición que Feijó. Y desde luego Abascal actúa bastante más que Feijó como líder de la oposición. Esquerra y Junts pugnan por movilizar los 700.000 votantes indepes que esas tuvieron en 2021. También aquí cabe señalar que el año 2021 estuvo marcado por fuertes lluvias. O sea, esto también influyó bastante en que la gente se quedara en casa. El riesgo de que el independentismo pierda su mayoría en el parlamento, como reflejan varios sondeos, ha encendido las alarmas en Junts y Esquerra. Después de una década de procés y de hegemonía nacionalista, ambas formaciones se miran de reojo y con desconfianza ante la posibilidad de alcanzar pactos con el PSC que relega una de ellas a la oposición. Ante este escenario desfavorable para sus intereses, pugnan por movilizar a parte de los 713.296 votantes que en los comicios autonómicos de 2021 se quedaron en casa. La estrategia de Esquerra y Junts es activar el frente independentista para que los más desafectos se sientan interpelados en las urnas para que Madrid no decida por ellos. Bueno, realmente es más bien que ellos deciden lo que pasa en Madrid, para bien o para mal. Eso es algo que hemos comprobado. Solo basta ver cómo les han perdonado 15.000 millones de la deuda, cómo han entregado Rodalies y todas las demás concesiones, amnistía incluida, que ha habido. Y ya fue retratado por el Tribunal de Cuentas por sus obstáculos al control de la intervención en los contratos COVID. Recordaros que hizo un megacontrato de 2.500 millones, que el mayor beneficiado fue un amigo suyo de su pueblo que tenía una empresa de bebidas alcohólicas, que dejaron fuera a empresas sanitarias que licitaron mucho más barato y que le pidió a un funcionario que metiese en el megacontrato a soluciones de gestión la empresa que está siendo investigada por presuntas mordidas en las comisiones de material sanitario. Y ya pretende ahora escapar al caso PSOE, pese a que el exministro de Sanidad durante el COVID y actual candidato a las elecciones catalanas aparece retratado en innumerables informes de la Policía Judicial. Y ya pretende divulgar la imagen de que no estaba al corriente de nada la trama del PSOE, pero figura, por ejemplo, en un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares que analizó la compra de mascarillas a la empresa ligada a Coldo. Además, Soluciones de Gestión entró en el megacontrato que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020. Para colmo, ella dio prioridad a la citada empresa firmando pedidos para las comunidades autónomas a un precio de mascarilla de 1,13 cuando tenía ofertas de 0,41. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en su último informe un total de 152 contratos adjudicados por los Ministerios de Sanidad, Agricultura, Asuntos Económicos, Consumo, Hacienda, Seguridad Social, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Transporte. Tras finalizar esta labor llegó a la conclusión de que el Ministerio de Sanidad es el que tiene, con notable diferencia, el mayor peso tanto por el número de contratos celebrados como por el importe adjudicado. Aquí cabe resaltar que en otros países europeos simplemente por sospechas de corrupción sin que haya una investigación en curso dimiten. Dimiten, no se presentan por el bien del partido cuando todo se esclarece vuelven pero se van. Sin embargo, aquí el PSOE está haciendo como que no va con ellos la cosa, como que no sabían nada. Realmente es tan vomitivo todo y además es que hemos visto cuestiones muy burdas como ni siquiera publicitaban los contratos o los otorgaban a dedo, a dedazo. Es algo tan lamentable, tan turbio y con una característica particular y nada elogiable y es que el 34% de las licitaciones no ha quedado acreditado no ha quedado acreditado en los expedientes que se diera cumplimiento a la obligación de dar cuenta a la intervención delegada. Además, en otro 27% la comunicación de los contratos solo se realizó pasado un largo periodo de tiempo y cuando carecía ya de sentido el control. Subraya que en 14 adjudicaciones de sanidad no se informó a la intervención general de la Administración del Estado, en otras 29% la comunicación se realizó de forma muy posterior al inicio de las actuaciones. Con esto haríamos por cerrado el bloque de las elecciones catalanas y vamos a ver lo del Tribunal Superior de Justicia y la admisión de la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía y de cómo han purgado a la Fiscal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ultima la admisión de la querella del novio de Díaz Ayuso contra la Fiscalía por revelación de secretos. El órgano madrileño notificará esta misma semana a las partes y pese al intento de la cúpula fiscal porque se archive cuanto antes el auto quedará arranque a investigar lo ocurrido. El nuevo fiscal al frente de la causa Francisco Javier Montero tendrá que lidiar con la admisión de la querella planteada contra el Ministerio Público por el novio de Ayuso por una presunta revelación de secretos a partir de este mismo lunes. Tal y como avanzó el debate en primicia el órgano madrileño apuesta por investigar lo ocurrido y el autor redactado por su presidente Celso Rodríguez está listo para ser notificado en próximas horas a las partes. Una resolución en la que se justifica de manera muy contundente la necesidad de profundizar en los indicios de delito planteados por el creyente un particular supuestamente perjudicado en su derecho de defensa contra el fiscal encargado de su caso Julián Salto y la fiscal jefe de la provincia de Madrid Isabel Rodríguez. Esta última sello el polémico comunicado institucional y lo distribuyó entre la prensa. De hecho aquí cabe destacar que Marisú Montero lo dijo antes de tiempo porque pensaba que ya la prensa lo había publicado y no la prensa todavía no lo había publicado y ahí se demostró que todo era una estratagema que tenían para desviar la atención de la investigación de Begoña porque si tú te enteras desde Hacienda que hay una empresa que se dedica a falsificar facturas para defraudar tú lo que haces es abrir una macro causa para pillar a todos los involucrados no lo dices ante la prensa para que no salte la liebre y no puedan destruir las pruebas y ahora sí mirad esta otra noticia purgan a la fiscal María de la O Silva por tratar de investigar la filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso de quien depende la fiscalía de quien depende del gobierno pues ya está la fiscalía general del estado ha decidido finalmente apartar del caso de la querella interpuesta por el novio de Ayuso a la fiscal que se opuso a su archivo María de la O el origen de la polémica se remonta al pasado 25 de abril cuando la teniente fiscal del supremo Ángeles Sánchez Conde solicitó que se archivara la querella interpuesta que de hecho archivo la de Amarisú y esta por cierto es la protegida de Cándido Conde Pumpido de cuyo hijo vamos a hablar después la querella interpuesta por Alberto González contra la fiscalía jefe de Madrid Pilar Rodríguez y el fiscal de delitos económicos Julián Salto la fiscal María de la O sin embargo se mostró en desacuerdo e invocó el artículo 27 del estatuto fiscal tras seis horas de deliberación la junta apoyó por 19 votos a favor 12 en contra y una abstención a la número 2 del ministerio público que defendía que no hay delito ni existe indicio contra los creyados con lo cual estamos viendo cómo emplean la fiscalía para archivar causas lo cual es algo vomitivo pero bueno mirad lo que está haciendo mientras el hijo del ex fiscal general del estado y actual presidente del tribunal constitucional conde pumpido una bronca con la policía en la puerta de telecinco recordaros que fue denunciado por presuntamente haber secuestrado una mujer brasileña y también por presuntamente haber golpeado a otra el hijo de conde pumpido provocó una bronca con la policía en la puerta de telecinco agentes de la policía nacional han impedido este lunes la entrada a las instalaciones en mediaset en madrid al abogado o hijo del presidente del tribunal constitucional cándido conde pumpido varela al parecer según revelan fuentes consultadas por the objective conde pumpido se ha presentado a las 5.45 en los estudios para hacer una supuesta entrevista y pedir información legal ante la agresividad del letrado los trabajadores le han denegado la entrada y han llamado a las fuerzas de seguridad que han terminado reduciendo tras 5 horas de acalorada bronca según revelan fuentes policiales el abogado se ha presentado con un aparente estado de nerviosismo y ha solicitado la recepción de un presunto vídeo documentación relativa de la ley de protección de datos y les ha comentado que tenía una entrevista en un programa de televisión una vez allí los agentes han requerido la presencia de policía municipal que le han realizado una prueba de alcohol y estupefacientes al haber llegado a las instalaciones en su coche tras dar positivo en consumo de drogas le han retirado el vehículo ya han llamado al servicio de emergencia SAMUR detenido hace 10 días pues aquí hablan de cómo presuntamente había golpeado a su expareja y también recordaros pues eso que también la habían denunciado porque supuestamente abusó de una brasileña a la que habían llevado a una de las mansiones del padre es decir el presidente del tribunal constitucional que a ver también yo entiendo que no siempre un padre es responsable de lo que hacen sus hijos pero es obvio que sí que le ayuda cuando se meten líos en que se vaya de rositas no sé si para que no manche su nombre o para protegerle lo que está claro es que en España si tú eres hijo de alguien importante pues la justicia no te aplica con la misma contundencia que si no eres nadie ahora toca hablar de Begoña Gómez este caso pues da bastante peso al hecho de de la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y por corrupción pero más especialmente el hecho de que Sánchez no se está absteniendo cuando hay un conflicto de intereses Sánchez dio luz verde en un consejo de ministros al fichaje como alto cargo del presentador del máster de Begoña Gómez Sánchez Inflas autorizó en un consejo de ministros el nombramiento como alto cargo del presentador del máster de Begoña que en parte la Complutense se trata del economista José Moisés Martín Carretero que a día de hoy es director general del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades el ejecutivo a petición de la ministra Diana Morant nombró a Martín Carretero responsable del Centro para el Desarrollo Tecnológico esta jefatura lleva consigo el cobro de uno de los salarios más altos en los cargos nombrados por los ministros en total 133.000 euros anuales si os dais cuenta en España si tú tienes padrinos promocionas y si no tienes padrinos estás aquí para pagar la fiesta y para pagar impuestos es vergonzoso y que hayamos consentido y esto sí que es triste que se depaupere la honradez de los poderes públicos de esta manera es muy lamentable y que moleste la corrupción cuando es del partido de enfrente y no la corrupción como concepto es más lamentable todavía es para que nos hagamos mirar como hemos pasado de ser una democracia respetada a una república tabananera en la cual se van colocando a dedos hay tráfico de influencias hay nepotismo hay favores personales y todo con el dinero del contribuyente la verdad que es muy triste muy triste que hayamos permitido que hagan esto con nuestro país 11 días antes del nombramiento Javier Ponce Martínez fue nombrado en 2012 llevaba desde esa fecha en el cargo Martín Carretero presentó el máster de Begoña Gómez el acto en el que estuvo el presidente estuvo presente perdón Begoña Gómez tuvo apenas una docena de alumnos y se llevó a cabo el 19 de enero el presentador del máster estuvo acompañado de Beatriz Corredor ex ministra de vivienda con Zapatero de hecho no es la primera vez que Corredor aparece vinculada a Begoña Gómez la ex ministra hoy presidenta de Red Eléctrica organismo contratado por el ejecutivo a través de la sociedad el SEPI del Ministerio de Hacienda impulsó recientemente un proyecto demográfico dirigido por Begoña Gómez esto la verdad que ya es osteno de lo burdo que es y que digan que hablar de esto es loda azal y campaña de lodo y bulos por favor por favor tan palmario todo tan evidente lo que está haciendo este señor con España y mirad esta otra Calviño y Moncloa cocinan el reparto de 20.000 millones de fondos europeos para comunidades autónomas a sus espaldas el gobierno confirma avances y las comunidades autónomas aseguran que no tienen información casi un año después han pasado 11 meses desde que Nadia Calviño anunció el fondo de resiliencia autonómica en el marco de la adenda del plan de recuperación se comprometió con Bruselas una dotación de 20.000 millones para la financiación de proyectos y se delegó su gestión en el banco europeo de inversiones del que ahora es presidente Nadia Calviño que curioso lo va a dar ella ella lo ofrece para darlo a ella después desde el ministerio de economía que ahora dirige Carlos Cuerpo aseguran que están trabajando en ello sin embargo varias comunidades sostienen que no tienen información sobre el proceso el fondo debe servir para que las comunidades puedan desarrollar grandes proyectos pero el desconocimiento de los gobiernos regionales es total se desconoce que órgano será el que aprobará la financiación pues miedo me da lo que hagan con ese dinero y a la vista del consorcio tenéis una entrevista en mi otro canal alguien que ha denunciado a Pedro Sánchez recomiendo que lo veáis pues da que pensar ¿no? ¿dónde va a acabar ese dinero? por su parte Santiago Abascal ha escrito una carta a Feijó cuando te canses de tender la mano a Sánchez encontrarás la nuestra Abascal ha enviado una carta a Alberto Núñez Feijó en la que insta a abandonar la obsesión de su partido por ganar o perjudicar a Vox y le pide que se ponga manos a la obra para construir una alternativa al autogolpe de Sánchez para Abascal la dirección del PP pone trabas a los acuerdos de gobierno de ambas formaciones en cinco autonomías el líder de Vox ahonda en sus críticas al gobierno de Sánchez que supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas el último ejemplo según denuncia es el pacto para negociar el estatus de la familia del presidente del gobierno Begoña Gómez con varias empresas y que llevó a Sánchez a tomarse cinco días esta es la última pirueta del jefe del gobierno un redoblado ataque a la independencia judicial y a la libertad de prensa valorada a Abascal y finalmente en el bloque de economía cientos de pasajeros de cercanías escapan por la vía tras una hora atrapados en un tren sin aire Oscar Puente está muy ocupado insultando a a Miley en lugar de gestionar su ministerio cientos de pasajeros de cercanías Madrid competencia al ministerio de transportes han tenido que escapar hasta la estación de Atocha caminando por las vías después de pasar cerca de una hora encerrados sin aire en el tren en el que viajaban este lunes a primera hora el convoy ha estado parado con las puertas cerradas y con un calor sofocante tras la llegada a pie de los viajeros del tren de cercanías afectado los servicios de emergencia han acudido a la puerta de la estación se han registrado desmayos ataques de ansiedad y lipotimias en concreto el tren que ha quedado detenido en las proximidades de la calle Tellez sobre las 8.25 por una avería en la señalización era un convoy que realizaba el trayecto entre Guadalajara y Chamartín los propios pasajeros de cercanías de la línea C8 han difundido vídeos de lo ocurrido en redes sociales comentando que es un servicio pésimo lo que era y en lo que se ha convertido pero al señor Oscar Puente parece que no le interesa o esto es lamentable y si es muy lamentable que el ministro de transporte se dedique a ser el palmero el vocero el matón de Sánchez en lugar de gestionar su ministerio que es lo que tendría que hacer pero bueno con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 6 de mayo y muchísimas gracias a todos por verme que es lo que tendría que hacer